Uno por diez del buen gobierno atendió 750.000 casos de servicio eléctrico en el 2023. Hemos recibido hasta el día de hoy 750.000 casos de los cuales hemos logrado una atención efectiva, directa, satisfactoria del 73%. Nuestra proyección para poder iniciar la primera semana, los primeros días del año 2024, es poder superar el 75% y trabajar arduamente durante el 2024 para poder lograr el 80% de la atención. La viceministra para la articulación y participación social en el servicio eléctrico Nures Peroso ofreció el balance del éxito que logró el puesto de comando del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica durante el 2023 en la atención de casos de suministro eléctrico. Hasta el día de hoy nosotros podemos decir que hemos atendido a más de 1.990.000 familias, que eso se traduce en casi 6 millones de habitantes que han sido beneficiados de manera directa por esta herramienta tecnológica que ha facilitado el Presidente de la República para que todas las instituciones y en especial la Corporación Eléctrica Nacional pueda darle respuesta al pueblo de manera contundente, directa y seguir atendiéndolos, conociendo cada caso. Agregó que los casos que fueron resueltos en el año 2023 se reportaron desde los estados Barinas, Falcón, Lara, Zulia y de la región andina del país.